Creo que ya estamos en vivo, ya estamos en vivo en Instagram, digo en Facebook, perdón. Buenas noches a todos, bienvenido Julio, qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola, gracias Malo por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, compartir con nosotros y platicarnos un poquito un tema súper interesante, porque pues vamos a hablar del perdón, que es algo pues que a todos nos cuesta, que es algo muy difícil, pero a mí me gustaría, Julio, que tú pues comenzaras, me gustaría que te presentaras para la gente que no te conoce, que sepa quién es Julio Escalante, Julio Escalante es un chavo joven, estudiante, joven, que pues que se dedica el día de hoy a dar conferencias, a motivar a personas, entre otras cosas. Pero me gustaría que tú te presentaras y que nos platicaras quién es Julio, y luego pues ya, para entrar al tema del perdón. Bueno, mi nombre es Julio Escalante, hola a todos. Tragué saliva y me entró como chueca y por eso estoy tosiendo, no se preocupen, estoy bien de saludos. Pero ya saben, cuando tragas saliva y se te va chuequita. Sí. Pero ahí va, ahí va, un, dos, tres, cuatro, probando, ahí estamos. Listo. Pues yo soy Julio Escalante y hace cinco años, ya un buen rato, el tiempo se pasa volando porque parece que fue ayer, sufrí un accidente en, bueno, fui víctima de un acto violento en una discoteca, en un antro en Valle de Bravo. Yo estaba en mi apogeo de la fiesta, ¿no? Como todos los chavos de 23 años les encantaba salir de fiesta, todos los fines de semana salía. Y un fin de semana que salí en Valle de Bravo al antro, todo estaba normal, ¿no? Yo estaba bailando con una amiga, cotorreando, y de repente una chava chocó conmigo. Y cuando chocó esa chava conmigo, yo me volteé para disculparme y para corroborar que esté bien. Y en ese momento que me volteó a disculparme con la chava, recibí un botellazo en la cabeza desde la espalda. No lo pude esquivar, no lo pude bloquear, un acto sorpresivo, injusto, inmerecido y sorpresivo. Y pues ahí caí al piso con el cráneo roto y paso tras paso, bueno, se apagaron las luces de mi vida y se prendieron las luces del antro, se acabó la fiesta para todos, llegó la ambulancia por mí. Y ya paso tras paso terminé en el hospital, ABC de observatorio. Llegué en coma y estuve tres semanas en coma y tres meses en el hospital al borde de la muerte. Y después, al final, sobreviví. Fui, yo creo que soy la causa, digo, el efecto de la que la causa es toda la empatía que recibí. Yo creo que tanta empatía, tanto amor y tanto apoyo que me rodearon fueron, sin duda, lo que me hicieron lograr salir adelante, lograr salir vivo a comparación de todos los pronósticos médicos que indicaban totalmente lo contrario. Pero estamos vivos y todo esto pasó porque un chavo me reventó una botella en la cabeza por, claro, pues por, se entiende, ¿no? Porque, por estar tan guapo, ¿no? Claro, por supuesto. El chavo no aguantó los celos, no aguantó los celos y pues lo único que pudo hacer fue reventar una botella, ¿no? Fueron muchos los celos de que ayudaras a su novia a, ¿cómo se llama?, a salvarse de un pleito. Pero bueno, este, Julio, la verdad es que es un, es un, es una experiencia muy dura. Es una experiencia muy, pues muy fuerte porque además, pues tú estás joven, estás joven todavía, pero estabas muy joven, tenías tan solo 23 años y pues de un día a otro y de un momento a otro, y creo que eso es algo importante y que vale la pena resaltar, de un momento a otro te cambió la vida. No solo a ti, sino a tu familia y a tus amigos. O sea, porque me consta, porque lo viví, porque sé cómo te quieren tus amigos, lo que ellos estaban sufriendo también, ¿no? Este, tenemos la fortuna de tener, este, de que mi hija y mi yerno sean tus amigos y te conozco y la verdad es que fue algo duro para todos. Pero sí, sin duda, como bien decías al principio, el amor es, el amor mueve muchas cosas y la energía y la empatía también, ¿no? Y pues bueno, cuando suceden estas cosas, creo que a todos nos pasa. Yo siempre he pensado que una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos es el poder perdonar, ¿no? Porque pues no estamos preparados para perdonar y cuando nos hacen algo, pues es como muy difícil que podamos perdonar. Y no solo eso, también en el caso de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la gente que queremos, pues cuando dañan a una persona que queremos, como es el caso, tú y yo, Julio, pues es difícil perdonar. Entonces, me gustaría, Julio, que tú nos compartieras un poquito porque esa es una especialidad que tú tienes, es algo que tú has trabajado y es algo que tú compartes. Este tema del perdón, que realmente es algo complicado, difícil y que nos cuesta mucho trabajo. Claro. Pues he aprendido mucho acerca del perdón. Me costó mucho trabajo perdonar. Mucho trabajo y te podría decir mucho tiempo, pero lo que me tomó mucho tiempo fue llegar a la decisión de perdonarlo. Porque perdonar toma un segundo. El perdonar toma un segundo cuando dices, ya perdono, suelto, me libero, ya, bye. Y eso es el perdón. Toma un segundo. Que después de ese segundo de esa decisión, se necesita, sin duda, un trabajo constante para que el perdón vaya creciendo. Porque, ¿sabes qué descubrí? Que nuestro ego, le encanta estar de víctima a nuestro ego. Y todos tenemos ego, ¿no? Nadie se salva de eso. Claro. Entonces, a nuestro ego, aunque lo perdones y te sientas en paz, de repente te llega un pensamiento a la cabeza inconscientemente, aunque tú no quieras que te llegue, que trae el ego diciendo, ve cómo quedaste por culpa de este cuate. Ve cómo estás por culpa de este cuate. Y tu ego quiere que regrese tu coraje. Porque tu ego tiene como objetivo tu supervivencia. Y tu ego está mal programado porque cree que vivimos en la época de hace millones de años, cuando estábamos en peligro todo el tiempo a ver cuándo nos va a cazar un animal y estábamos así en la selva intentando cazar. Y nuestro ego no ha evolucionado como ha evolucionado el humano, ¿no? Claro. Nuestro ego sigue muy atrasado. Entonces, siempre está la defensiva. Le encanta estar de víctima. Le encanta defenderse. Le encanta ser el número uno, el mejor. Pero eso ya no es necesario. Nuestro ego está muy mal programado. Y después de perdonar, entendí más a mi ego, de construir mis pasos para lograr perdonarlo y me di cuenta de cómo conocí a mi ego y cómo me volví amigo de mi ego y cómo sincronicé mi ego con mi alma. Cómo dejé de estar en ese estado en el que nací, en el que nacemos todos, de estar siempre a la defensiva, siempre estar preocupado, siempre estar en el pasado, siempre estar en el futuro, siempre estar ansioso, siempre estar en la duda. Ya logré domar a mi ego y hacer un cambio total en mi vida para que yo, Julio, o sea, yo como alma o como... Es que el ego, hay muchas maneras de definirlo, ¿no? El ego hace cuenta que es el diablito y el alma o la conciencia es el angelito, ¿no? Este, que... Maru, te quiero contar la historia de cómo perdoné al cuate que me pegó. Claro. Que el cuate que me pegó se llama Miguel. Entonces, yo voy a decir Miguel, ¿no? Fue una noche de esas en las que me gustaba estar de víctima. Todavía no caminaba, todavía estaba en silla de ruedas, todavía no reaprendía a caminar en ese momento. Y en la noche estaba en mi cuarto, muy triste, llorando por la injusticia que me había sucedido. Estaba en el estado de víctima al máximo potencial que te puedas imaginar, y llorando, gritando, poniendo la almohada. Y de repente mi mamá entra a mi habitación y me dice, Julio, ¿qué te pasa? Y yo me pongo así de que en el estado de víctima, mamá, ¿cómo que me pasa? ¿No me ves? ¿No ves lo jodido que estoy, mamá? Veme, veeme. No puedo caminar, no puedo levantar, mamá. Y cuando me puedo levantar, nada más es para ir a terapias que me chocan. O sea, esto no es vida, mamá. Veme, no se vale. Y, mamá, ¿dónde está Miguel? Dime dónde está Miguel. Seguro está cenando con su novia, pasándolo increíble. O seguro está de fiesta, pasándolo increíble. No se vale, mamá. Yo no merecía eso. No es que... Y mi mamá me hizo una pregunta. Mi mamá, no sé cómo le hacen las mamás para saber qué decir, pero fue una terapia de shock increíble que no me esperaba. Fue un golpe bajo para mí. Pero mi mamá me dice, Julio, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo así de que... Sí, mamá. Pregúntame. Pregúntame, ¿no? Y me pregunta, oye, Julio, ¿estás enamorado de Miguel? Y ahí, como que se movieron muchos nervios en mi interior, así como que se me puso la piel chinita. Estaba sacado de onda. Estaba diciendo, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué me pregunta eso? Y le contesto, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Estás drogada? ¿Cómo puedes preguntar si estoy enamorado del cuate que me quitó la vida, mamá? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué no es cómo estoy por su culpa, mamá? O sea, ¿de qué hablas? Yo enojadísimo con mi mamá, o sea, fue una terapia muy... un momento muy fuerte para mí y mi mamá supo cómo responder. Me dice, perdón, Julio, perdón, me confundí. Es que todo el tiempo piensas en él. Siempre quieres saber dónde está, que si se habló de fiesta, que si fue a cenar, que qué hace, qué no hace, qué deshace. Y pues, hijo, eso es lo que hace la gente enamorada. Perdóname, me confundí y se salió de mi cuarto y me dejó ahí solito y desamparado. Y ahí estaba yo, me sentía enojado con mi mamá, con la vida, con Miguel, conmigo. Estaba en shock, estaba... O sea, pero no podía hacer nada, no podía ni levantar de la cama, ¿no? Entonces, sí, después de que se me pasó el coraje y el enojo con mi mamá, empecé a entender que mi mamá... Empecé a entender por qué hizo la pregunta a mi mamá, ¿no? Porque dije, pues sí, la verdad, sí parece que estoy enamorada de él, porque sí pienso todo el tiempo en él. O sea, es válida su pregunta, pero se había sacado de onda. ¿Por qué me hizo esa pregunta mi mamá? O sea, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Y ya después de que calmara mi enojo y así, pensé en la insistencia, Maru, que me habían hecho todos acerca de perdonarlo. Yo creo que me habían tan fregado que mis amigos, mi familia, mis tíos, mis hermanas, me decían, ya Julio, ya perdónalo. Y yo, cada vez que me decían eso, mi ego hacía que incluso lo odiara más. O sea, me ponía más en su contra. ¿Perdónalo? Sí, claro, para ti es bien fácil decir perdónalo porque a ti no te quitó la vida, ¿no? Así era mi pensamiento de víctima. Y bueno, entonces, esa noche después de calmar el enojo que le tenía mi mamá y de calmar mis pensamientos, me pregunté en la insistencia que me habían hecho todos acerca de perdonarlo y dije, a ver, ¿qué pasa si lo perdono? Y ahí, conocí a mi ego y a mi alma o a mi angelito y a mi diablito. Hubo una discusión que se me hizo infinita adentro de mi cabeza. Mi ego me decía, ¿cómo se te ocurre decir eso, Julio? ¿Cómo que perdonarlo? ¿Estás loco? ¿cómo te dejó? No puedes caminar, no te lo merecías, no hiciste nada. O sea, ¿cómo perdonarlo? ¿Qué te pasa por la cabeza, Julio? Y yo, ya sabes, sí tienes razón, diablito, sí tienes razón, ego, ¿cómo me voy a perdonar? Perdóname por haberlo sugerido. Y mi alma me decía, Julio, perdónalo. O sea, ¿sabes qué puedes perder, Julio? No creo que puedas perder nada y ya estás muy mal mentalmente y chance si lo perdonas algo mejorará. Inténtalo y si no sirve nada, pues vuelve a odiarlo después. Y así, una discusión eterna y al final, por obra de gracia, decidí perdonarlo respiré profundo, me eché un Padre Nuestro, empecé a rezar y empecé a pedirle a Dios o al universo o a un ser superior por el bien de Miguel. Le mandé mis mejores vibras a Miguel. Y mientras estaba haciendo esto, mi ego me estaba gritando, ¿qué te pasa? No hagas eso. O sea, fue una lucha interna durísima. Pero yo lo decidí y cuando decido algo, nada me frena, ¿no? Entonces, le mandé las mejores vibras a Miguel, lo perdoné, recé por él, le desé una buena vida y lo solté, lo dejé ir. Bye, Miguel. Bye. Y al día siguiente, mi vida fue totalmente diferente, mamá. Al día siguiente, sonreí. Llevaba seis meses sin sonreír, literal. Y ahí, toda mi vida cambió. Sí. Pues sí, sin duda, este Julio, cuando traemos cargando algo, como es esta parte de no perdonar a alguien, pues no lo soltamos. Y cuando no soltamos algo, pues no nos liberamos y no podemos desarrollarnos en todo, ¿no? Finalmente, claro que fue una cosa desafortunada, claro que no debió de haber pasado, claro que Miguel, pues está mal, porque pues eso no se hace, pero finalmente creo que lo mejor que pudiste hacer y esa es una gran enseñanza, digo, de vida para ti, pero es una gran enseñanza para toda la gente que está a tu alrededor y para toda la gente que conoce. El aprender a perdonar, porque en el momento que como bien dijiste tú ahorita, en el momento que perdonas, tú sueltas, te liberas y van a llegar cosas grandiosas a tu vida, porque vas a dejar de estar cargando este peso de lo que tienes ahí que no lo quieres soltar. En el momento que logras soltar eso, te liberas y te liberas para muchas cosas. La verdad es que yo te admiro, eres una persona admirable porque ha salido adelante. Sin duda, como bien dices, las mamás algo tenemos, a mí, yo siempre comparto el video que tú tienes que habla del accidente y donde habla de esta insistencia de los papás de por qué sales y a dónde vas y por favor háblame y eso que compartas tú en el video, que es bien cierto, los papás, pues de alguna manera, pues somos papás y en algún momento a ustedes les va a tocar ser papás y lo van a poder entender, pero tienes ese sentido de protección que creo que es normal en los papás, ¿no? Y pues es normal que los papás queramos saber dónde están nuestros hijos y que nuestros hijos estén bien. Y pues siempre tenemos miedo porque sabemos que afuera de su casa no van a tener la protección que tienen. Al rato, pa, estoy en entrevista. No te preocupes. Realmente lo que pasa es que pues al rato ustedes van a ser papás y al rato lo van a entender, pero sí es un tema difícil, a mí me encanta el video que tú compartes, pero me encanta la fortaleza con la que has llevado todo esto, porque si bien como dijiste al principio fue algo difícil, tres semanas en coma, pero además lo que la gente quizá que nos está viendo no sabe es que además de las tres semanas en coma, despertar y despertar con una persona que tenía que volver a ser y aprender todo, ¿no? Como bien dices tú, que no podía caminar, que le costaba trabajo hablar, que le costaba trabajo moverse, muchas cosas, y la verdad es que razonar, ¿no? Razonar, exacto, hasta poder razonar era complicado, pero finalmente el perdón libera, el perdón te hace crecer, creo que es algo que tenemos que aprenderlo y que bien, como bien dices tú, es difícil y esa dificultad, como bien dices, viene de tu ego, todos somos, todos queremos nuestro yo-yo, yo les digo que el yo-yo de todos es, creo que es lo peor que podemos tener porque siempre, porque nos hace egoístas, porque no nos hace perdonar, porque no nos hace ver por los demás, etcétera, ¿no? Y durante muchos años hemos, o se nos ha hecho pensar que debemos de ver por nosotros y tú piensas en ti y ve por ti y haz por ti y todo es titi, ¿no? Y nada es para afuera y yo creo que en la medida que tú, que uno da, recibe, ¿no? En la medida que uno perdona, puede liberarse. Entonces, creo que este tema del perdón es algo que yo considero muy importante y creo que es más importante saberlo de ti, que eres un joven, porque luego los jóvenes, pues es complicado y hablarle como mamá a un joven es difícil, es más fácil que lo entienda de otro joven y entienda que esas cosas no funcionan porque además, ¿a qué te va a llevar el que no perdones? A que el día que veas a Miguel le quieras pegar igual que te pegó él, pues entonces te vas a volver en una persona igual que él y tú no eres igual que él, ¿no? Entonces, finalmente, creo que eso es, esas son parte de las enseñanzas que nos da la vida y hoy tú puedes caminar por la vida feliz y sonriente y yo te aseguro que Miguel en su conciencia va a traer el resto de su vida a lo que hizo. Espero que no, espero que se perdone algún día y que sea feliz algún día de la vida. Pues ojalá que sí, pero eso es un trabajo de él, pero uno tiene que trabajar por uno mismo, tú no puedes trabajar el que él se perdone a él mismo, eso lo tiene que trabajar él, pero sí puedes trabajarlo en ti y eso te va a liberar y creo que eso es importante que la gente que nos está viendo lo entienda. Yo veo muchas familias que están peleados los hermanos, por ejemplo, por temas de herencias o muchas veces que están peleados con un hermano por algún pleito de algún bien material. y en esta vida la verdad es que no nos vamos a llevar nada más que lo que somos, las cosas materiales. Más que lo quedamos. Exacto, más que lo quedamos. Las cosas materiales finalmente se diluyen, se van a quedar, no las vamos a llevar, vamos a regresar como venimos y creo que esto es algo que tenemos que aprender, tenemos que aprender a perdonar y no nada más perdonar. Yo siempre digo que el perdonar no es que te vayas a olvidar de lo que pasó, no, o sea, eso va a ser muy difícil que lo pases, sino sacarlo de tu vida con ese enojo, sacarlo de tu vida con ese... Cambiar mi pasado. Exacto, con el rencor, sino más bien decir, fue un suceso del pasado, me pasó en el pasado, ya pasó, pero de aquí para adelante a construir, a construir cosas mejores. Quiero decir, Maru, que tenemos el poder de cambiar nuestro pasado, podemos cambiar nuestro pasado, lo vemos desde otra percepción, cambiamos la vista de cómo vemos nuestro pasado y podemos cambiar nuestro pasado para construir un mejor presente y un excelente futuro. Entonces, cambia tu pasado, es que a nuestro ego les encanta ser víctima, pero cuando te sales del papel de víctima y te pones en el papel de protagonista de tu vida, todo cambia, todo cambia. te empoderas mucho y puedes vivir la vida de una manera alegre, compartida, porque también yo creo que todos somos uno, entonces, este, y como tú decías que todos somos egoístas, que para nosotros, yo quería decirte que aunque esto suene raro, pero quiero decirles a todos que el perdón es el acto más egoísta que he hecho en mi vida. ¿saben por qué? Cuéntanos. Porque Miguel, no sé si se enteró, pero no se ha enterado que lo perdoné. Cuando yo perdoné y solté a Miguel, mi vida, la mía, no la de Miguel, cambió radicalmente para bien. Entonces, si están en esa programación de ser egoístas y yo, 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 pues, dénse cuenta de que perdonar a los que les va a hacer el bien es a ustedes, no al ofensor, no al, no al, entonces, perdonen porque, no porque se lo merezca el que los ofendió que lo perdonen, pero ustedes sí se merecen liberarse de ese peso de encima, sí se merecen perdonar ustedes y el perdón les va a hacer el bien a ustedes nada más. Así es. Entonces, si quieren ustedes están en ese plan de yo, 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 pues, piensen bien las cosas, deconstruyanlas y dénse cuenta que el perdón para ustedes es lo que mejor les va a hacer, los va a hacer crecer. Sin duda, Miguel, sin duda, perdón, este, Julio, este, ya, ya hasta yo, este, le estoy mandando las vibras a Miguel para que se perdone también. Este, pues, yo creo que, yo creo que, como bien dices, hay mucho que aprender, hay que aprender a perdonar, este, también supongo que en su momento lo ha de ver o lo han debido tener que pasar tus papás, tus hermanos, tus amigos incluso, porque yo me imagino que con el cariño de tus amigos, si a lo mejor hace algún tiempo hubieran visto a Miguel, no la hubiera contado a lo mejor Miguel, o sea. Lo vieron, de hecho. ¿No? Fue algo muy interesante lo que pasó mientras yo estaba en el hospital. Mi papá es un hombre extraordinario y muy, un hombre de bien y legal, del camino correcto y mi papá reunió en el hospital mientras yo estaba en graves condiciones, reunió a todos mis amigos en el hospital y les dijo, les pido de favor que ninguno de ustedes se meta o toque a Miguel, ninguno, por favor, porque van a empeorar las cosas. Yo voy a arreglar los asuntos legalmente, por favor, nadie lo toque. Y mi papá, con ese comentario que hizo a mis amigos, literalmente, no sé si le salvó la vida a Miguel, pero sí le salvó muchos huesos rotos a Miguel, sin duda. Claro. Sí, sin duda, sin duda. Y también, en la medida que tú perdonas, la gente que está a tu alrededor también va a perdonar, porque finalmente si el herido fuiste tú, pues tus amigos van a entender, oye, si él ya perdonó, pues ¿por qué nosotros vamos a guardar rencor, ¿no? ¿Por qué nosotros vamos a estar enojados? ¿Por qué nosotros vamos a querer vengar algo que él ya perdonó? Entonces, creo que finalmente esto es una cascada y se va transformando hacia abajo, ¿no? Que eso creo que es muy importante también, ¿no? La familia, los amigos, creo que son, o jugaron un papel muy importante en todo este trama de tu vida y eso los vas a seguir teniendo. Y como bien dices, tienes unos papás maravillosos que estuvieron ahí de día y de noche, que estuvieron presentes, que buscaron no solo tu bien, sino también el bien de tus amigos, porque finalmente tu papá, estoy segura que esto lo hizo porque no fuera a pasar algo a alguien más, ¿no? También. Y porque a alguien más me refiero, Miguel o otro de tus amigos, ¿no? Para que no volviera a hacer esto. Porque además, además la venganza no nos lleva a nada, ¿no? Violencia con violencia termina en más violencia. Exacto. Entonces, finalmente, el acto del perdón, como bien dices, no es fácil, es una lucha, es como bien dices tú, es una lucha de nuestros egos internos y de nuestros, y nuestro que sí quiero, pero no puedo, pero sí. Y yo creo que eso lo vivimos todos, yo creo que ese momento lo vivimos todos, pero también en el momento, como dices, Julio, en el momento que lo logras, en el momento que dices, de verdad, te perdono, no puedo cambiar las cosas, no puedo cambiar el tiempo que pasé en el hospital, pero sí puedo cambiar la vida que hoy quiero tener y la vida que voy a tener más adelante. Sí. ¿No? Sin duda. Entonces, les recomiendo a los que me escuchan que perdonen, que hoy tomen la decisión de perdonar y les quiero contar un poco los ejercicios que hacía para fortalecer el perdón, porque el ego es bien fuerte, ¿no? Entonces, yo ya que lo había perdonado al día siguiente mi vida cambió, le eché ganas a mis terapias, veía posible mi recuperación, entonces me estaba esforzando en mis terapias, ya estaba agradecido que tenía terapias, o sea, la gratitud también fue abundante en mi vida después del perdón y de repente estaba a media terapia y mi ego me mandaba a Miguel a mi cabeza, me lo imaginaba a Miguel burlándose de mí por no poder caminar o me lo imaginaba corriendo y bailando y brincando, entonces regresaba mi coraje y mi sentimiento, entonces hice un ejercicio para, espérenme, un segundo, hice un ejercicio para cuando eso pasa, siempre que Miguel llegaba a mis pensamientos hacía una pausa sin importar lo que estuviera haciendo, respiraba profundo, me ponía en el presente aquí ahora, me metía en mi cabeza, veía a Miguel, le mandaba mis mejores vibras a Miguel, así como kame kame k, mis mejores vibras, le mandaba pura luz y después me lo imaginaba como lo sacaba de mi cabeza mediante mi oreja y lo mandaba muy lejos de mí, muy lejos, bye Miguel y seguía con mi vida, seguía sin pensar en él, de repente llegaba otra vez y otra vez hacía ese mismo ejercicio, que ese ejercicio lo hacía al principio tres veces al día, después una vez a la semana, después una vez al mes, después hasta que hoy Miguel no llega en ningún momento a mis pensamientos y cuando lo traigo yo conscientemente a mis pensamientos, Maru, hoy no lo traigo para odiarlo o para resentirlo, hoy lo traigo para agradecerle, gracias Miguel por esta enorme prueba que me dio más de lo que me quitó. Guau, la verdad es que eres muy valioso, Julio, son muy valiosas tus palabras, realmente de verdad no es algo sencillo, qué bueno que lo hiciste, como tú dices, tú ganas mucho más que lo que perdiste, vas a ganar mucho más porque generaste una conciencia, hoy eres una persona con gratitud, con agradecimiento, hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia la vida, hacia Dios, hoy eres una persona positiva, hoy eres una persona que quiere transformar, y yo creo que en esta vida, yo pienso que venimos a esta vida a dar amor, a dar amor, a compartir amor y a transmitir amor, o sea, eso es lo que yo creo que es a lo que venimos y cuando tenemos algo que nos lo impide, pues no vamos a fluir y no vamos a poder lograr los objetivos que tenemos, ¿no? yo también pienso que la actitud de cada uno puede cambiar muchas cosas, cuando tu actitud es negativa, todas las cosas te salen mal, yo me doy cuenta cuando te subes al coche, por ejemplo, ¿no? y que dices, voy a ir a tal lado y ya vas de mal, así es que, ¿por qué tengo que ir hoy? Si hoy yo quería quedarme en la casa y no quería ir, pero entonces se te atraviesa un coche y entonces le tocas el claxon, pero entonces llegas al lugar y no hay dónde estacionarte y das mil vueltas y no puede ser, no encuentro ni uno, ¿no? Y en cambio cuando vas, cuando dejas eso, dices, tengo que ir, pues voy a ir y no vas con mala actitud y se te atraviesa uno y ahí, pásale y llegas al estacionamiento y en lugar. Exacto, y para eso estamos aquí. Disfrutas la vida. Estamos para disfrutar, estamos para compartir y también dentro de todo esto, Julio, algo muy interesante es valorar, valorar como bien dices tú lo que tienes, valorar tu vida, valorar a tu familia, a tus amigos, valorar las cosas que realmente son y nos van a ser mejores personas y sacar de nuestra vida las cosas que no nos van a hacer crecer y que no nos van a permitir salir adelante y que nos van a tropezar, ¿no? y esas cosas son justo eso, el perdón, el egoísmo, todas esas cosas que no nos van a pedir permitir salir adelante. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Maru. Así que realmente yo te agradezco mucho que hoy nos hayas acompañado, este video va a estar compartiéndose, esperemos que la gente lo comparta porque sí creo que vale la pena conocer un testimonio, conocer lo que puede pasar, aprender a pedir perdón, aprender a salir adelante porque no es fácil y agradecerle a la vida lo que nos da. Incluso... Y aprender a perdonar sin que te pidan perdón. Exacto. Porque acuérdense que perdonar es por ustedes, no por el otro. Eso es algo que quiero aclarar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Perdón por interrumpirte. No, no, no. Al contrario, pues esa es la idea. La idea es este interactuar y este platicar del tema del perdón que realmente vale la pena y pues ponernos en una actitud de dar, en una actitud de agradecer, en una actitud positiva. Siempre que traigamos a nuestra vida una actitud positiva, las cosas van a salir bien. Sin duda. ¿No? Y entender también, entender también porque luego a mí me pasa, bueno, en lo personal a mí también, me pasa que te dicen, bueno, pero es que como Dios permitió esto, Dios permite las cosas porque de esas cosas van a salir cosas mejores. Dios, Dios sabe por qué hace las cosas, Dios tiene un, Dios tiene un camino, Dios tiene una claridad, Dios sabe que vas a sacar de ahí un aprendizaje y a lo mejor, no solo tú, a lo mejor tú fuiste el caminito para que los, para que el aprendizaje fuera para muchos amigos y hoy para muchos chavos jóvenes y para muchas mamás y para muchos papás, ¿no? Porque está, está tu testimonio, pero también está el testimonio de tu mamá y el testimonio de tu papá porque yo creo que para ningún papá debe ser fácil decirle a los amigos de su hijo, no vayan a hacer nada, quédense aquí pensando en ellos, ¿no? Como que está en un enojo que lo que primero quisiera hacer es el ir a, casi, casi, a agarrarse al chavo de jalones, ¿no? Pues es el ego, es el, es la, la reacción del ego, una reacción natural que tiene el ser humano, o sea que también cuando tengamos esas reacciones internamente, tampoco nos podemos sentir mal de que ahí somos una porquería de persona porque quiero hacer eso, no, hay que escuchar al ego y decir, ok, lo quiero ir a, a matar, ahora, después de escuchar al ego, cuestionalo, ok, y ¿qué pasa si lo matas? Va a tener un efecto positivo en tu vida, en la de Julio, en la de él, cuestiona, cuestiona, cuestiona y vas a encontrar que lo que tu ego quería hacer no iba a llegar a ningún buen resultado. Así es, así es. Pues Julio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Hombre, yo te agradezco a ti. Gracias por platicarnos del perdón, gracias por compartir tu vida, te mando un beso muy grande, que toda la familia te quiere mucho y que te admiramos muchísimo a ti y a tu familia por, pues por todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado, porque sin duda el perdón es algo muy importante, pero todo este proceso de, 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 pues de pasar semanas, perder la escuela, volver a tener que empezar desde cero, este, tantas cosas, tantas cosas y llegar al perdón, creo que eso es digno de admiración. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayas compartido tu testimonio, tu experiencia y que nos hayas hablado y que nos hayas hablado del perdón. No hombre, yo te agradezco a ti, Maru. Pues te mando un beso Julio y pues a todos despido esta transmisión en vivo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye, bye Julio. Cuídense mucho y perdonen y pidan perdón. Así es. Adiós amigos. Adiós.